Querétaro Tenía 17 años cuando pa'l norte salió Llegando a Atlanta, Georgia a trabajar comenzó En la empresa Brasil Gorri, compañía de construcción Después de muy poco tiempo, un experto se volvió Al verlo un alto jefe, un gran ascenso le dio Y a Carolina del Norte, a trabajar lo llevó Ahora ya es mayordomo y tiene gente a su mando Los grandes ejecutivos le dejan todo en sus manos Lo aprecian y reconocen, él nunca les ha fallado Grandes edificaciones ha hecho en muchos estados Pastor Vega varias veces, a mucha gente ha ayudado Él es muy trabajador y tan bien enamorado Al pocar y al dominó No hay quien le gana o resista Y dice que no se queja de las mujeres bonitas Con ellas gasta dinero porque le alegran la vida Y dice que no se queja de las mujeres bonitas En el futuro de la vida ¿Viste más a loitectos que le alegra su vida? Coigo leyó Footsteps Yo también hay quien le alegra Eher Y 1 1 2